hola hoy les voy a hablar sobre los hoteles extraños e impresionantes del mundo porque estamos en cuarentena y si salimos morimos si vamos a un hotel morimos si viajamos super morimos entonces ustedes tranquilos amigos si ustedes no van al hotel yo les llevo el hotel a ustedes con este vídeo así que comencemos con el paso del tiempo los arquitectos han realizado todo tipo de proyectos interesantes con el objetivo de atraer turismo al tratarse de inversiones millonarias de un gran calibre no es de extrañar que hayan ideado algunos hoteles con unas facilidades cada vez más extrañas e impresionantes alojamientos bajo el agua camas suspendidas en el aire o habitaciones hechas de hielo son algunas cosas que las personas ansían hoy en día es por eso que te voy a mostrar algunos de los hoteles ya lo dije en el intro entonces ya empecemos si quieres una experiencia única este alojamiento donde hasta los tiradores de las puertas están hechas a mano es una buena elección está considerado como una obra de arte de la vida real situado en la ciudad más vanguardista del mundo berlín dispone de un total de 30 habitaciones sin recepción comedor ni spa los baños son comunitarios porque según el autor aquí se viene a no copiar nada y ser siempre original el precio de una noche en este hotel parte de 90 dólares en temporada baja este alojamiento en mi casa de una reserva natural en canadá está compuesto de esferas suspendidas en una red de cuerdas directamente de la copa de los árboles con el objetivo de no hacer daño ni a un insecto actualmente sólo hay tres esferas todas hechas a mano dos de madera y una de fibra de vidrio tienen iluminación ajustable y unas vistas impresionantes al bosque exterior según el dueño la idea surgió de una práctica de meditación en busca del concepto de unidad si apetece pasar un par de noches en una cápsula de la era espacial suspendida al borde de un acantilado ubicado a 2.835 metros sobre el nivel del mar esta maravilla se encuentra en italia su nombre se debe al escalador alpino giusto gervasuti y ahora reemplaza a un modesto refugio de madera que fue construido en su honor en 1948 este hotel está hecho de hielo y nieve y un grupo de expertos artesanos debe acudir cada invierno a realizar impresionantes diseños desde el 2012 el hotel cuenta con un tobogán de hielo para aquellos a los que no les importa el frío y tanto el bar como el restaurante se encuentra en una capilla helada las habitaciones están a temperatura bajo cero pero no te preocupes porque te proporcionan un buen saco dormir nórdico para que duermas cómodamente este hotel construido a partir de una crua es uno de los más exitosos en Amsterdam recibiendo a miles de turistas al año las tres suites que la componen son de las más caras de todos los países bajos ya que la inversión en cada una de ellas fue de alrededor de un millón de euros están situadas a 35 40 y 45 metros sobre el suelo respectivamente en el piso superior hay un bonito jacuzzi así como una actividad única para los amantes de la emoción puedes hacer puenting desde lo más alto de la grúa en este hotel citado en suecia todas las habitaciones están situadas a cuatro o seis metros sobre el suelo entre las copas de los árboles la sala mirror kuf es invisible para el ojo humano pero increíblemente está equipada con una luz infrarroja para evitar que las aves se golpeen accidentalmente en invierno podrás ver la aurora boreal desde la cama o montar en un trineo mientras por las noches el restaurante te espera con un menú de lo más completo el alojamiento utiliza únicamente energía hidroeléctrica y mano de obra local ubicado en west edmonton mall uno de los centros comerciales más grandes del planeta el fantasy land hotel cuenta con habitaciones temáticas de todo tipo si te apetece dormir en la mitad de la vía láctea en la polinesia francesa o en la antigua roma este lugar lo tiene todo para ti el lema de este hotel es todo lo que puedas imaginar es real se encuentra cerca de burbuy en bélgica una pequeña ciudad del siglo 18 de calles 17 una pequeña ciudad del siglo 17 de calles empedradas y tiendas encantadoras la inspiración para sus habitaciones proviene de los cuentos de estrellados tradicionales como si todo fuera una película de tim burton las suites están llenas de setas de madera cielos estrellados y ventanas torcidas técnicamente este hotel es un proyecto que se encuentra aprobado desde el año 2012 y cuya construcción está aún en proceso se trata de un arca enorme y transparente que se puede adaptar tanto a la tierra como el agua ha anunciado como un oasis autónomo en forma de cúpula tendrá arcos de madera cables de acero y una capa de plástico que se limpia automáticamente podrá soportar inundaciones y realmente lo han catalogado como una biosfera concebida como un refugio autónomo en caso de desastre tiene 14 mil metros cuadrados y distribuye el peso de manera uniforme pudiendo soportar terremotos de gran magnitud espero que les haya gustado el vídeo antes de terminar quería mostrarle estos que es esto esto que encontré de cosas como feas de los hoteles y es un cuadro con el pelo de la señora de la limpieza o sea la señora que que hace la limpieza en este hotel recogió todo el pelo de los baños y es un cuadro y es la decoración de un hotel porque amigos yo no lo sé yo no sé muchas cosas pero de este sentido después menos pero bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle un like y acuérdense que yo subo vídeos todos los días no todos los días pero muchos días porque estamos en cuarentena y no te enloquezcas no te enloquezcas cálmate cálmate eso sube amigo sube sí 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 cálmate desde mi computadora ok sí 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 no te enloquezcsym hora sí ya no te enloquezcas cálmate